¿Veis bidé en casa? Si es así, enhorabuena. No os deshagáis de él porque es como un lince ibérico, está en peligro de extinción. De hecho, es mejor. Los linces ni siquiera tienen un grifo de agua caliente. Bien, el bidé... Vaya. Es un invento francés... Es que creí que iba a ver un bidé y una señora tocándose el fistro. El bidé es un invento francés del siglo XVIII que comenzaron a usar las mujeres de la nobleza para mejorar su higiene íntima. Y como se aprecia en la sonrisa de la mujer de este cuadro, el agua que utilizaban tenía una temperatura perfecta. Y yo diría que la presión también es la justa. Poco a poco este invento francés se fue extendiendo. Y en España, a partir... Callen, porque si no no puedo seguir. A partir de los años 60 no había ni una casa que se preciase que no tuviera su propio bidé. Era un símbolo de estatus, de refinamiento. De hecho, mi tía Angelines instaló 14 bidés por toda la casa. Mejoró la higiene íntima de la familia, pero... Resultaba bastante incómodo. Especialmente para las visitas. Era un poco raro comer al lado de mi tío sentado en un bidé. Sobre todo cuando alguien le decía Pásame los huevos. Es un humor un poco... ¡Gracias! Gracias.